En su conferencia destacó que en el 93% de los municipios de Nicaragua no se registraron personas fallecidas. Sin embargo, en lo que resta ocurrieron 766 colisiones, donde resultaron 17 personas fallecidas y 14 lesionados. En relación a la semana anterior, se disminuyeron en dos personas fallecidas, 33 colisiones y 18 lesionados. Las víctimas, de acuerdo a las fatalidades en los muertos, nueve fueron conductores, cinco peatones, tres pasajeros. Se impartieron seminarios de educación vial a 2.227 personas, de los cuales 1.880 son aspirantes a nuevos títulos. Doscientos ocho miembros de la comunidad educativa, entre ellos docentes, estudiantes y padres de familia. Ciento treinta y nueve conductores particulares, motorizados y mototaxistas. Hay que destacar que la Policía Nacional continúa desarrollando planes de seguridad vial y seguridad escolar. Con imágenes de Justin Morales en Crónica TN8, Selena Cruz.